Vamos a desarrollar el primer tema de esta noche. Sebastián Yunda ya fue capturado. El hijo del Oro Mero cayó en Argentina, en Buenos Aires. Lo cogió la Interpol. Noticia de hace pocos minutos. Cuéntanos más, Mauricio. Ahí está. ¿Quién me informó? Luis Antonio Ruiz lo colocó en sus redes sociales y el Ministerio de Gobierno dice lo siguiente. 1 de diciembre de 2021. Informamos a la ciudadanía que Sebastián Yunda, hijo del exactal de Iquito Buscado en 194 países, fue localizado y detenido hoy en Buenos Aires, Argentina. Su detención se realizó mediante cooperación internacional entre las policías de Ecuador y Argentina, en atención a la notificación roja de Interpol que pesaba sobre él desde noviembre de 2021. El proceso de traslado ha iniciado, razón por la cual se prevé que llegue al país dentro de algunas semanas. Desde octubre pesa sobre Sebastián Yunda una orden de prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita. Está bastante fuerte y la verdad que el pueblo capitalino, sobre todo, que es el más indignado, clamaba a gritos que hagan algo, que lo atrapen y que lo traigan ante la justicia ecuatoriana. Y aquí está, Sebastián Yunda en vivo. Con el intento no te metas, ¿qué te pasa, guambra? Mira, mira, pero pongo esa cara a cubir, pónchalo al cubir, pongo la cara a cubir. Eso sí puede, sí. Mira, a ver. Vení, lo estoy buscando, ¿qué te pasa, guambra? Bruto, monoso. Pero mira, si saben que dentro de todo esto, finaliza el año y tenemos buenas noticias en cuanto a algo que es de interés nacional. Ojalá que no sea coordina de humo. Ojalá, esperemos que no sea coordina de humo y que sea realmente extraditado hasta nuestro país para que él pague y sea investigado, obviamente que se lleve en el proceso de desbubamiento y demás, pero que las cosas se den realmente como tienen que llevarse. O sea, muchas veces la policía nacional, y en este caso internacional, cumplen con el trabajo de capturar a estas personas que son prófugos de la justicia, que tienen varios procesos judiciales en nuestro país, pero cuando ya llegan acá, oh sorpresa, cambian la figura, no se llega a sostener, supuestamente la gente, ellos consiguen todos los alegatos para poder decir, oh, soy inocente. Y se va a su casa. Y no tanto eso, sino que dicen que no procede de la forma como se hizo. Exacto. Entonces queda libertad. Oferta la firma. Y luego el Estado tiene que pedirle disculpas y un poco más intensidad. Exacto. Y en este caso, o sea, hacer tanto esfuerzo, la policía nacional e internacional, que hay que aplaudir este hecho, que las cosas se hagan bien. O sea, han sido dos años, Santiago, dos años para los ecuatorianos, súper fuertes en que hemos visto cosas realmente sorprendentes, ¿no? Procesos en los que había muchísimas pruebas y después no pasó nada. O sea, la funda de los cadáveres, de los mitales de ley. No, mira, imagínate el tema de Efraín Ruález, o sea, que todavía no se llega a resolver y ya va a cumplirse un año. Ahora el 6 de enero, si mal no recuerdo la fecha, ¿no? A finales de enero, el 27 de enero. 27 de enero, si mal no, la fecha exacta. Entonces, ya es momento de que nuestra justicia se ponga los pantalones y hagan las cosas como tienen que ser a toda esta gente que ha hecho daño a los ecuatorianos, a quienes pagamos nuestros impuestos. Eso es lo que queremos, pero... Pero créeme que dentro de todo, yo creo que hay que seguir teniendo esperanza. Porque si dejamos, nosotros no va a pasar. Pero para poder tener esperanza, seguir creyendo realmente que la justicia tiene que dar resultados del pase donde se ejerce. ¿Se acuerdan del pito de la familia que estuvo involucrada con los hospitales? ¿Qué pasó? Un año y ya están todos en su casa, felices y contentos. El más, y hay nuevas personas. ¿Cuál es la probabilidad que a Yunda no le pase eso? ¿Cuál es la probabilidad que a Yunda lo veamos en la cárcel 20, 10 años condenados? ¿Cuál es esa probabilidad? Cero, nula. Los ejemplos están atrás. El pasado condena a la justicia del Ecuador. Para muestra, muchos botones, no solo uno, muchos. No uno que ni siquiera regordete apretado. Ustedes saben de qué voto me estoy a hablar. Miren, en este caso en particular, si no fuese por Interpol, no lo hubieran agarrado. Exacto. Porque él de aquí, tranquilamente, se fue a Colombia. Hizo hasta llamada de autosecuestro. Bolivia. Autosecuestro y tanta vaina. Es la policía internacional. Porque si fuese acá, es verdad, hay grandes elementos en la policía nacional. Hay jueces que también son muy correctos, pero lamentablemente hay mucha corrupción, hay mucha mano negra, hay mucho dinero por debajo de la mesa. Vivimos en uno de los países más corruptos, no solamente en la región, más corruptos del mundo. Seguramente, el llegar acá tiene todo el derecho al mundo a defenderse. Pero las pruebas, al menos hasta ahora, hasta lo que conocemos, lamentablemente lo condenan. Ojalá que prime la justicia. La gente está esperando, estamos en 1500 conectados, aplastando totalmente a Leredia, a la Newark, a la Culebra, a Calcibón, a Marrano, y existe. Ponme la graficación del video del Trascamara. Solo la graficación, le vamos a dar así como decía la Guzmán en su récola cuando estaba en televisión. Ahora ni quiere venir si quiere. Se hace la rica. Ponga, por favor, en este momento. Un cachito. Ahí está. Más adelante vamos a desarrollar completo todo este tema para que vea realmente en qué terminó. Vea nomás la cara de ahora. Ok, quítenlo, suficiente. Oye, me siento que hay más de cámara por todo lado. Aquí, qué miedo. Usted ya hizo el papel de Caterva, cuando fue la pelea con Carla Zara también. O sea, yo fui un mediador porque yo lo invité. No, la gente me hace atrapos para que imita a este tipo. Es que, a ver, considero que él tenía, obviamente, la intención, las ganas de pronunciarse y de debatir. Claro, lógico, porque he venido ofuscado, pero nunca me imaginé que sí iba a ser ya mismo desarrollamos eso. Vámonos ahora con Renato Abad y la noticia lamentable que su mujer falleció. Sí. ¿Quién es Renato Abad? El chico realista y que participó en muchos programas y que representaba a Américo. Él era Yo me llamo Américo. Ponga, por favor, la fotografía esta Renato junto a Mechita y vamos a leer el texto desgarrador con el cual él la despide a través de su cuenta de Instagram. Un mensaje realmente que llega al corazón. Léalo, Mauricio. Dice, nunca un golpe ha sido tan duro, nunca me sentí tan mal. Nunca tuve un vacío tan grande en mi pecho, en mi alma, en mi mente. Estoy devastado, estoy roto, estoy mal. Te me vas. Te me adelantas y tengo que ser muy bueno, muy noble, muy despegado a lo material, muy respetuoso y aprender a amar al hogar antes que a nadie y a Dios sobre todas las cosas para llegar a tu lado algún día. Es muy alta la vara que dejas. Eres la mejor mujer que pude escoger como mi esposa, mi amante, mi amiga, mi cómplice y mi socia. Me cuesta mucho ser la madre que eras tú. Me cuesta tanto. Las trenzas, los desayunos, los besitos. Nunca quise estar en redes, pero es necesario este mensaje. Uno de amor, uno de amor incondicional. Te busqué tanto y te encontré muy lejos. Vivimos los 12 años más intensos. Eres la mejor mujer que he conocido y dejas un vacío que duele. Duele porque eres tanto en mí y en nuestros hijos, nuestros perros, nuestras plantas. Te llevas aventuras, emociones, demasiados besos, demasiada pasión incondicional, viajes, momentos, tantos momentos que tenías miedo de tanta felicidad. Así se ama. Te llevas tanto vivido. Gracias a mi trabajo, a mi gente y a tu apoyo incondicional, tuve el tiempo para dedicarte al 100% día, tarde, noche, madrugadas, llenas de aventuras, aprendimos a amarnos tanto. Decidimos vivir, no sobrevivir y todo lo hicimos bien. Tanto que todo está, todo funciona, funciona. Solo faltas tú, solo me faltas tú, mi ángel, mi Mechita. Y vamos a ver en este momento el último video que Renato subió a su Instagram donde le cantaba a Mechita y hasta mucha gente lo ha tomado como premonitorio. No. ¡Predo! Que dulce encanto tienen tus recuerdos, Mercedita, adorada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer con ilusión con mucha fe pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue llamándola con un loco amor así llegó a comprender lo que es querer lo que es amor porque le di mi corazón. Felicidades a todas las mochitas. Bastante duro para su familia la situación una pérdida obviamente es irreplazable todo en esta fecha se hace más complicado aún aceptar que alguien que tú amas no esté y peor que no vaya a regresar. Resignación en su corazón que Dios le dé la fortaleza necesaria para que esto pueda ser lo menos apaleante para su vida y su corazón. Así que le mandamos un abrazo y la fuerza es necesaria para superar la situación porque la pérdida no se supera jamás. Mira para estas situaciones creo que jamás existe alguna palabra que pueda consolar a alguien que pierde a un ser amado perder a un familiar un amigo alguien conocido deja un vacío gigante enorme que difícilmente se supera como bien lo dice Soraya para quienes hemos perdido a un hermano a un papá créeme que pueden pasar 20 mil años y el recuerdo la tristeza la nostalgia es algo con lo que uno tiene que aprender a sobrevivir lo único que le podemos decir es mandarle fuerzas porque ser padre en este caso ya viudo que queda él y llevar adelante a los niños para un hombre es mucho más difícil que una mujer porque a veces en los pequeños detalles como él decía en su texto sobre las trenzas desayunos un hombre que no está acostumbrado que siempre en la función de la vida es la parte de la mamá nuestras madres son las que se dedican a esos detalles y que ahora ella no va a estar y que para él mira son tan importantes creo que su entorno sus amigos deben de estar ahora más que nunca ahí apoyándolo para que él pueda poder superar superar esta situación abrazos grandes a él abrazos fuertes de compasión sobre la situación que está viviendo porque desde ya debe estar viviendo momentos muy pero muy difíciles nuestro abrazo solidario para Renato Abad sé de su carrera sé quién es él lo único nunca lo he entrevistado nunca lo he visto en persona trascendió en redes sociales esta triste noticia me entero también de que fue un accidente de tránsito sabía del tema porque lo leí así en redes sociales pero no había leído ahora tratando de leer me pongo en sus zapatos y créanme que se me parte el corazón sin conocerlo se me empatía porque uno nunca espera que la persona que tú amas la madre de tus hijos parta este mundo así de forma tan inesperada y dejando un vacío tan grande le deseamos lo mejor mucha mucha resignación hoy más que nunca le toca ser fuerte no solamente por él sino por sus hijos veo las fotos no sabía que tenía hijos y se ve unos niños tan lindos se veía una familia tan hermosa pero donde quiera que esté Mechita será tu ángel ese ángel que nunca te va a abandonar nuestra solidaridad con Renato y señores en instantes uno de los protagonistas de las telenovelas que anunciamos hace 10 minutos que arrancamos el programa me escribió y me dice voy a ir en vivo estoy en camino y estoy cerca llego en 10 minutos al programa uno de ellos solito ahora la gente se anda autoinvitando pues porque a mí no me ha dicho nada yo soy de las invitaciones aquí ok yo soy de las invitaciones así sí y no me ha dicho nada no me ha dicho nada yo soy de las invitaciones